Este es el primer crucero de la temporada, donde venían a bordo 186 turistas de diferentes nacionalidades, que atraídos por las bellezas naturales de Nicaragua, decidieron ingresar a nuestro país por esta vía. Estamos recibiendo el primer crucero de la temporada 2019-2020, de un total de 41 buques que tenemos en programa. O sea, estamos hablando de más de 55 mil turistas que van a visitar en esta temporada, y por lo tanto, tanto la comunidad de San Juan del Sur como el pueblo de Nicaragua tenemos que estar preparados para que estos visitantes se lleven una imagen positiva y le brindemos la cortesía que siempre hemos venido demostrando cuando atendemos este tipo de segmentos. Nos llena de satisfacción porque este año vamos a recibir a una naviera nueva mexicana. A través de las tour operadoras van a estar visitando Granada, Masaya, Catarina, el municipio de Riva, y que muchos cruceristas también se quedan en este puerto de San Juan del Sur, conociendo algunos atractivos. Durante el recibimiento, autoridades del departamento expresaron la más cordial de las bienvenidas a los turistas y la tripulación. Dieron a conocer la mejor de las disposiciones para brindar a los visitantes una excelente experiencia. Pues muy bien, todo fue muy bien. La verdad que una atención muy buena y muy agradable. El recibimiento de este crucero estuvo a cargo de las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Alcaldía de San Juan del Sur y la Policía Nacional. Desde el departamento de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.